Es un hombre Yo quiero llevar tu palabra Yo soy tu siervo amado De quien tú haces mi tiempo Yo soy tu siervo amado De quien tú haces mi tiempo Tengo una promesa Tengo una promesa Servirte hasta la muerte Tengo una promesa Servirte hasta la muerte El día que te regresa Yo quiero irme contigo El día que tú regresas Yo quiero irme contigo Cuando se prepara Pues ya conmigo dígame Esas palmas que suenan esas palmas a ver Y a donde están las banderas Esa bandera De Bolivia Y a su nombre A ver todos Y a mi padre Y a mi padre Amado Para llevar tu palabra Y a mi padre Amado Para llevar tu palabra El día Yo quiero irme contigo El día que tú regreses Yo quiero irme contigo El día que tú regreses El día que tú regreses Yo quiero irme contigo ¡A ver! ¡A ver! Quítalos de aboros, quítalos de aboros, quítalos de aboros, quítalos de aboros, da su nombre, da su nombre, con gozo de alegría, con gozo de alegría, aquí, aquí, aquí está bueno, eso sí, arriba. Mueve la mano, mueve la manita, para ti, para allá. Es su nombre. Es su nombre. Arriba la mano, victoria. En tus manos hay poder. Arriba la mano, mueve 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 la mano. Eso. Cámara bandera. Y a su nombre Gracias Cris producciones Y a su nombre Qué bonito Cuántos están felices, dígame Dígame Aleluya Cuántos hermanos Renovamos Gracias